bueno amigos muy buenas noches estamos en una nueva aventura vamos aquí con un grupo de jóvenes y niños que tienen una inquietud tiene una inquietud entonces pues quieren que los lleven a un lugar donde pueden pues tener algunas sensaciones extrasensoriales esperemos no tener ningún ningún avistamiento paranormal pero bueno vamos rumbo a un panteón vamos rumbo a un panteón quieren ver la sensación que se siente el estar en la noche dentro de uno y pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver qué es lo que pasa esperemos que todo bien esperemos que no salgamos corriendo y esperemos que regresemos con bien pues ya vamos de salida ya vamos de salida aquí vamos de salida no es de entrada vamos saliendo ya en breves en breves minutos ya estaremos ahí en el lugar donde haremos un breve recorrido para ver qué qué sensaciones qué vibras qué es lo que sentimos traigo unos chiquillos un poco un poco qué inquietos inquietos espero que que no salgan corriendo que no salgan corriendo por ser los más inquietos o por ser los traviesos espero que no les vayan a dar un susto luego asustan a los traviesos aquí está aquí está el grupo saluden saluden cómo se sienten bien qué están emocionados qué piensan encontrar no ni digan ni digan yo la verdad no quiero encontrar nada nada más les digo una cosa si sienten si sienten un aire frío sienten que les da frío no corran dicen dicen que cuando un espíritu te pasa cerca o está muy cerca de ti sientes un aire muy frío se te enchina la piel entonces entonces no vayan a correr no vayan a gritar porque si no todo se nos va a salir de control de acuerdo bueno ya ya vamos a entrar a carretera bueno ya estamos a punto de llegar espero que sean fuertes no griten no se asusten no pasa nada solamente estén muy atentos a todo lo que puedan ver y escuchar bueno esta es la entrada esta es la entrada ahí está la esta barda que está ahí es el panteón hijo le creo que está cerrada la puerta está abiertos si no, 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 no ¿cómo salimos otra vez en el camino? ¿qué tal los sublimi persiguimos? Creo que se quiere apagar el carro Creo que se quiere apagar el carro Creo que se quiere apagar el carro ¿Entramos o nos regresamos? El carro creo que se quiere apagar ¿Seguros? ¿Qué sensación de vencerse y salirse? ¿No? ¡Qué miedo! ¡Esas son las víctimas! ¿Ya qué pasaron? ¡Ese chito! ¡Ese chito! ¡Ese chito! Bueno amigos Pues Yo no traigo miedo la verdad Yo menos Un panteón A pesar de que Pues si hay muchos Cuerpos de difuntos aquí Pues se supone que es Tierra bendita ¿No? Exactamente algo así ¿No? ¡Niños! ¿Dónde están? Aquí ¿Seguimos bien? ¿Están dispuestos a bajarse del auto? ¿No? ¡Sí! ¿Sí? 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 ¿Ya? No es chico Déjenme doy la vuelta ¿no? Sí Para salir ya corriendo Para salir rápido Déjenme doy la vuelta Pero a ver Aclaro algo Aclaro algo No crean que yo traigo estos niños aquí A la fuerza Ni nada Ni fue idea mía Ellos me convencieron a mí De hecho Querían que los trajera desde ayer Y yo no pude traerlos Y hoy me estuvieron otra vez rogando No vayan a empezar a decir Que pobres niños ¿Para qué los traje aquí? Así es que Por favor Yo soy El que menos quería venir Ahora sí que me trajeron Bueno yo los traje porque soy el adulto ¿Verdad? Pero Pues en sí Ellos eran los que estaban insistiendo Y insistiendo Desde el día de ayer Yo ya estaba contento De que no íbamos a venir Bueno Vamos a A avanzar para este lado Ahora ya nos dimos la vuelta Vamos a regresar ¿Ya se quieren regresar? No No Aquí quedan todos Este Nos voy a dar la vuelta Para dejar el La camioneta de este lado Para hacer un breve recorrido ¿No? ¿Qué les parece? Si se la llevan Para hacer un breve recorrido Pero vamos a ir caminando Creo que aquí la voy a dejar ¿Cómo está? Este ¿Están todos bien niños? Sí Yo creo que sí vamos a regresar bien ¿Ve? Sí Bueno Pues vamos a Vamos a empezar este Ábrale suco la cajuela Está abierto Por acá Por la cajuela Ábrale Sálzale No veo nada Y prendan sus lámparas No Tenemos Mi celular Puse la del celular Yo con el celular Yo lo puse a cargar Si no son monstruos Son mollotas Son mollotas Pero lucen por el palpizo No a mi cara Sí Yo estoy haciendo palpizo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo nada A ver A ver Camínenle para acá No Yo voy a ir enfrente No puedo ir enfrente Porque yo puedo grabar A ver Aquí derecho Aquí derecho Aquí derecho Oigan Pero a ver Este ¿Le vamos a dar la vuelta Hasta allá A la orilla O hasta dónde? Hasta la orilla Hasta donde quiera ¿Eh? Hasta allá Hasta allá A ver A ver Lúsenle para allá No pues A ver Vamos Avancen 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 No corran Y es Como les comenté Si sienten algún aire frío Así No corran Por favor Y lo bueno Y lo bueno Lo bueno que los convencí Porque querían venirse a contar historias de terror aquí toda una hora Y los convencí que no Siquiera un recorrido Hay muchos insectos Hay muchos insectos Adelante hicimos la ¿Hacemos la ¿Por atrás o donde? ¿Por atrás? A ver aquí Alúmbrenle para allá ¿Para allá? Para allá ¿Para allá? Sí, con la lámpara Qué rico aire ¿No? Sí A ver Hasta allá ¿Dónde? Hasta acá Ahí está ¿Para allá ¿Para allá? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues nos vamos. Nos vamos. Sí. Hola. Con la buena noticia. De que no vimos nada. No nos asustaron. Y qué bueno. Aunque algunos niños aquí querían que los asustaran. Pero quién sabe. Quién sabe si ya realmente cuando los asustaran iban a quererlo. Bueno. Yo creo que no. Verdad. Si va la mía. Pero por el momento vamos a dar por terminar este. Esta grabación. Esta grabación donde pues. Oigan. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Qué tal si. Si no pudimos ver nada. Pero si ya. Después viendo. Qué tal si después. Ya viendo el video detenidamente. Se puede apreciar algunas cosas. Por ahí les encargo. Vean el video detalladamente. Y es posible que puedan ver. Algo. Algo misterioso. Que nosotros no pudimos ver. Así es que. Denle like. Suscríbanse. Y busquen mis otros videos. Hasta pronto.